No tuvimos un buen partido hoy, errores muy puntuales en los goles de ellos y nos vimos parcos a la hora de querer atacar, muchos pelotazos mucho joven, la verdad es que bueno, así está el equipo ahorita y tenemos que trabajar con esto, no hacer más que ser más concentrados no tener esos errores porque si no tienes posibilidades también no le puedes regalar al rival posibilidades No sé, vamos a ver, todavía hay un día para poder pensar en gente que pueda llegar pero si no viste que era la sub-20 o estás igual que el peor de la avenida el técnico a decir lo mismo de la vez pasada, si era mi sub-20, de qué millones estás hablando Marchesin, Edson y Ema de qué millones estás hablando y luego mis cambios son tres chavitos por favor, prepárense un poquito mejor la verdad si no vas a hacer una pregunta tonta pues mejor prepáralo bien es que volvemos a lo mismo si los millones en los equipos parece que sí o sea, me queda claro que sí si vas a centrarte en los 25 jugadores que tenemos los dos equipos claro que sí, hay una abismal diferencia pero los equipos que saltaron en la cancha en el estadio Azteca y en el estadio de aquí, me parece que no hay diferencia, pues puse puro chavos del sub-20 si tengo a todos lesionados entonces de qué me estás hablando ahora, no es que sea San Luis un mal equipo también es un buen equipo hay que respetar al equipo rival o sea, tú estás menospreciando al equipo rival que porque hay millones de diferencias no, no, tú lo estás menospreciando tú lo estás menospreciando tú lo estás menospreciando el técnico no vino ahorita, yo vine primero y estás haciendo la misma pregunta que hiciste seguramente ver tú lo estás menospreciando al equipo de San Luis el equipo de San Luis es el campeón de la liga de ascenso tiene derecho a pensar en que el siguiente torneo ascienda y nos podamos volver a enfrentar en primera división tú de qué me estás hablando de qué millones tú crees que cuando salen a la cancha los jugadores están pensando si uno cobra más, uno cobra menos si alguien, si el técnico de enfrente cobra más que yo o si yo cobro más que él estamos pensando en ganar en hacer las cosas lo mejor posible para que nuestras personas estén contentas yo no sé de dónde meten el dinero el dinero déjenlo en donde tenga que cobrarlo la gente hoy no el 80% de mi equipo cobra menos de 20 mil pesos para que hables de millones y reitero, si vas a hablar de planteles ah, sí, ahí sí hay diferencia en planteles en el equipo que saltó a la cancha aquí y en el estadio este acá muy parca tu pregunta perdón que te lo diga, pero es muy parca gracias a ti, perdón no me preocupa nada me preocupa más que recuperar a mis jugadores lesionados y por supuesto si van a llegar gente de refuerzo que lleguen hoy tuve que dejar gente en México como Guido, como Roger como Paul Bruno que traen golpes y no los voy a arriesgar más si de por sí tengo el equipo corto y con muchos chavos pues bueno, pues ni modo tengo que venir con estos jóvenes a intentar son los momentos donde podemos ver y aprovechar quiénes están dando ese paso de calidad para ya pertenecer a este plantel hoy Lupe da un gran partido y bueno, pues es lo que tenemos de los chavos que tenemos considerados Lupe hace un gran partido y bien, el central entre todas las errores que tuvo uno tiene una circunstancia de mala suerte se barra y justo le cae la pelota al rival pero ahí va el chavo es un chavo que tiene 18, 19 años entonces, 18 años pues ahí vamos viendo a la gente joven que puede incrustarse en el equipo para poder pensar en ellos obviamente no son los que van a estar jugando la liga porque tengo un mayor equipo pero bueno, pues ahí son los que tengo que poner gracias eso es otro torneo ojalá es un buen plantel está bien dirigido me parece que Poncho ha hecho un gran trabajo tiene un buen plantel para su liga creo que pues obviamente pues pelearán ya ganaron la primera parte pelearán para poder ascender por supuesto para nosotros eso es una rota que nos duele afortunadamente tenemos dos triunfos y ellos no más uno y Necaxa uno entonces se enfrentarán ahora entre ellos ya todavía nos queda un partido más entonces todavía no estamos pensando en aspirar a ganar el siguiente partido y pasar en la fase de grupos y pensar en lo que sigue ya con el equipo más recuperado pues ojalá y estemos en octavos de final para poder armar un equipo mucho más millonario como dice aquí nuestro cuate yo trabajo para poder hacer las cosas bien y dar resultados toda mi carrera se ha significado en darle oportunidades a jóvenes en toda mi carrera empecé con Atlante y puse a puros jóvenes en Atlante fui a Monterrey y debuté muchísimos jóvenes en Monterrey fui a Tijuana y debuté jugadores vine a la América y debuté jugadores hoy estoy en la América otra vez debuté jugadores en Tecos debuté jugadores hasta en Veracruz que me fue mal debuté jugadores en selección llevé jugadores muy jóvenes me gustan los jóvenes me gusta que los jóvenes muestren son los que te dan carácter determinación obviamente no te vas a dar cuenta si son muy buenos o son regulares hasta que no los veas en la cancha hasta que no los veas con esta clase de partidos donde juegas con un equipo importante en la liga de ascenso donde los chavos tienen que mostrar su carácter su determinación y reitero hoy los errores pasan más por gente de jerarquía que por los chavos hoy los goles recibimos por gente por errores de gente de jerarquía y los chavos pues corren meten hacen su trabajo hacen su esfuerzo nos vemos muy parcos bueno pues obviamente es el equipo que está no puedo pedir que sean más están haciendo bastante bien las cosas ahí van hoy Córdoba me gustó muchísimo Lupe me gustó muchísimo me parece que esos dos destacaron Jared el central también me va gustando cada día más es el que más más corto plazo de trabajo tiene con nosotros apenas empezó en este torneo a trabajar ya en forma con el primer equipo entonces van bien van bastante bien reitero hay jóvenes que todavía hay que darles más tiempo más momentos importantes para que podamos ver obviamente rodeado de gente importante así mandar todos a los jóvenes pues no está tan fácil decir voy a ganar el partido porque soy el América no los partidos hoy se ganan jugando fútbol en una cancha y la camiseta no importa entonces eso lo tiene que entender cada muchacho que estamos poniendo y la camiseta no importa